Gracias por estar con nosotros. Soy Stacy Jenkins con AgriSafe Network o la red AgriSafe. Gracias por unirse a la sesión del día de hoy. Vamos a estar hablando este día de cómo mejorar estos asocios y encontrar recursos para promover la salud de los trabajadores agrícolas. Vamos a dejarlos en breve con Matt y va a ser nuestro presentador. Antes de iniciar, tengo un par de cuestiones administrativas que hablar con ustedes. Yo seré la moderadora y voy a estar acá disponible si necesitan asistencia. Tienen alguna pregunta, pueden enviarme un mensajito por chat. Pueden también utilizar el chat para preguntas. Si tienen preguntas sobre el tema que estamos hablando el día de hoy. Pueden utilizar el chat o la sección de preguntas y respuestas o Q&A. También tenemos los servicios de interpretación. Tenemos a nuestra fabulosa intérprete, quien nos ayudará acá para las personas que desean escuchar esta presentación en español. Vamos a hablar un poco sobre AgriSafe. Yo soy una de las miembros de este pequeño equipo y estamos tratando de poner atención a las necesidades de salud ocupacional de las personas en agricultura. Tenemos muchas cosas que se están dando en este momento, como todos sabemos. Continuamos poniendo atención a la situación de COVID-19 y esto obviamente impacta a la comunidad agrícola. Tenemos un kit de herramientas en medios sociales con otras cuestiones que ustedes pueden, información y cuestiones adicionales que pueden utilizar para imprimir y utilizar en sus propios medios. Sí, e información también sobre cómo está cambiando la situación y toda esa información está disponible en nuestro sitio web en AgriSafe.org y está ahí para ustedes, para que lo utilicen. También tenemos un podcast y este ya lleva tres sesiones. Pueden revisar ahí los diferentes temas que hemos hablado. Sí, estos básicamente están enfocados a productores agrícolas. Ven a Cari acá. Cari es la voz detrás de este podcast que hace maravillosas preguntas a las personas que les están presentando. El más reciente se va a presentar dentro de poco y lo pueden revisar en este sitio también. Vamos a estar grabando la sesión del día de hoy. Pueden tener la información disponible en AgriSafe y ahí está el sitio web. Hay muchas capacitaciones y talleres disponibles y casi todos son gratuitos y abiertos al público. Ahora sí hay que hacer un perfil, registrarse, pero es gratuito, pero necesitamos los correos electrónicos para probar a nuestros puentes de financiamiento de que esta información se está compartiendo. Y así podemos también tener la información grabada y pueden buscarla en cualquiera de estos sitios que les mencioné. Tengo una pregunta rápida de tipo encuesta antes de avanzar. Y solo para tener una idea de dónde se encuentran en este momento, van a ver ahí una pregunta tipo encuesta. Si pueden ayudarme a responder a esa pregunta. Y luego avanzamos. All right, it looks like most of you have had a chance to respond. Y luego ya tuve la oportunidad de responder. Vamos a esperar un segundo más. As soon as I say that, somebody else puts an answer in. So thank you very much for responding to that. Sí, bueno, gracias por responder. Y bueno, sin más preámbulo, la razón por la que estamos acá es para escuchar a Lisbeth Riquenagal. Ella es coordinadora de educación en salud del NCFH, Centro Nacional para la Salud de Trabajadores Agrícolas. Ella es originalmente de Guatemala y tiene experiencia de 11 años trabajando con poblaciones marginalizadas y poblaciones en temas de educación, salud y programas sociales de Estados Unidos. También tiene un título en ciencias sociales, como trabajadora social y en el desarrollo y administración. Una maestría en capacitación en educación internacional y también ha trabajado en. Actualmente trabaja en el NCFH, donde responsable de brindar intervenciones para afectar el comportamiento, capacitaciones y métodos de mercado social. Ella vive con su familia y tenemos a Matt Solberg. Matt es un coordinador de involucramiento de empleadores agrícolas con NCFH. También trabaja con recursos de salud pública en el área. Ha trabajado con empleadores de todos tamaños para coordinar clínicas de vacunas COVID para sus empleados y conectarlos con centros de salud para otros temas de salud de los trabajadores agrícolas. Es una estudiante de la Universidad de Vermont, estudió economía agrícola y y también voluntario en la industria. Matt está comprometido a trabajar con los empleadores en estos temas y vamos a pasar con nuestro primer presentador. Hola, sí, bueno, gracias, gracias por las presentaciones. Voy a presentar, voy a mostrarles mi pantalla en este momento y vamos a estar, bueno, utilizando acá. Vamos a mostrarles las pantallas acá, el sitio web de NCFH y otras herramientas. Aquí estamos, Lisbeth y yo, colegas, y les voy a pedir, les voy a dar un poco más de información y antecedentes sobre NCFH. Somos una organización de lucro, estamos basadas en Buda, Texas y que está básicamente al sur de Austin, pero trabajamos a nivel nacional, trabajamos con centros de salud en casi los 50 estados de Estados Unidos y hacemos, brindamos asistencia técnica y recursos específica para trabajadores agrícolas, así como también. Trabajamos con centros de salud, pero también con empleadores, organizaciones basadas en FE y otras agencias que obtienen mucha información sobre la migración, el camino, la trayectoria o trayecto que siguen estos trabajadores agrícolas desde Centroamérica y también las temporadas en las que trabajan en Estados Unidos. Y finalmente vamos a hablar también este día de hoy de los recursos educativos que tenemos desde NCFH, por lo que tenemos un equipo alrededor de 20 personas. Algunos están trabajando, haciendo volantes, pósters, videos, archivos de audio para transmitir información sobre temas de salud, muchos relacionados con COVID-19, como se habló al inicio de esa presentación. Muchos referidos por la CDC y cuando le damos estos a los empleadores, los empleadores esperamos nos entren a sus empleados para tratar de implementar eso en sus capacitaciones o sesiones de orientación con los trabajadores. ¿Y cómo podemos ayudar a los empleadores? Esto es básicamente lo que yo hago semanalmente en mi trabajo, bueno, contactar a los departamentos de salud para tratar de organizar mucho lo que hemos hecho en el último pasado, ¿no? Establecer clínicas en las granjas y yo siempre le digo a los trabajadores, a los empleadores de que yo puedo quedarme incluso esperando porque cuando estamos tratando de romper esa burocracia o llamando al ser atención al cliente, yo sé que es problemático tener que esperar en la línea mientras nos contestan llamada. Pero yo lo disfruto porque estamos tratando de utilizar esos recursos de salud pública para COVID y eso es lo que yo más hago y ayudo a los empleadores a identificar las necesidades de idioma también para que los empleadores a veces cuando saben que la mayoría de sus empleados son de cierto lugar. Por ejemplo, por ejemplo, para la cosecha, estas personas vienen de México, digamos, el empleador puede que se pase y asume que hablan español y puede que así sea, pero vemos que además que los empleadores que vienen de México, países de Centroamérica, incluso hablan idiomas indígenas. Y en muchas ocasiones, los empleadores no se dan cuenta de esto y por eso NSPH tienen la experiencia para ayudar a identificar los idiomas que los empleados puedan trabajar y así les brindamos los recursos necesarios a estos empleadores. Es archivos de audio, videos, volantes, posters para ser utilizados fácilmente con sus empleados y ayudamos a coordinar también las sesiones de educación mucho en torno a COVID, pero también en otros temas relacionados con influenza y otras enfermedades crónicas e infecciosas. Así que los tres objetivos de aprendizaje para esa presentación del día de hoy es bueno, vamos a hablar de las primeras dos y luego Lisbeth, mi excelente colega, va a hablar del tercero. Vamos a hablar de los temas de salud más comunes que enfrentan los trabajadores agrícolas de temporadas inminentes de sus diabetes y COVID. Y vamos a hablar también de cómo ubicar e identificar a su departamento de salud local o centros de salud local o cualquier otra entidad de salud pública que podría venir a la granja hasta darle sesiones de educación o traer las vacunas de COVID o pruebas de COVID incluso. Porque lo que hemos visto muchísimo que se está dando durante la pandemia es que los departamentos de salud y los centros de salud y de estas entidades están tratando de ayudar a estas poblaciones marginalizadas y están tratando de llegar a estas personas en áreas rurales para traer los recursos y que tengan acceso a estos. Pero si bien todas estas organizaciones, estas instituciones, organizaciones, están tratando de llegar a los trabajadores, a veces se necesita más promoción por parte de los empleadores. Y por eso es que yo hago hasta mapas para hacer eso. Y bueno, como les dije, los temas que vamos a hablar, vamos a hablar de la diabetes y COVID-19. Bueno, hablando de diabetes, bueno, NSFH ha establecido una hoja de datos donde señala las cosas más principales que las personas tienen que recordar o empleadores tienen que recordar sobre el problema de la diabetes entre los trabajadores agrícolas. Les voy a mostrar ahora esta hoja de datos y voy a dejarles el enlace ahí también en el chat si lo quieren ver en su propio tiempo. Nuevamente, esta es una información de antecedentes sobre su prevalencia en la población de Estados Unidos, también específicamente entre trabajadores agrícolas. Lo primero que quiero identificar en esta hoja de datos es que es importante recordar de los trabajadores es que la diabetes está relacionada con la dieta y el acceso a alimentos nutritivos. Así que aquí tenemos factores ambientales, sociales y culturales que llevan en riesgo de tener diabetes. Una investigación en Carolina del Norte demostró que el 20 por ciento de los trabajadores reportó temas de inseguridad alimenticia. Y la mayoría de personas compraban comida preparada de los proveedores y sabemos que después de un día largo en el campo, la manera más eficiente de almorzar es a través de un foot truck o un camión de comida ambulante o comida rápida. Así las personas no pierden tiempo yendo al centro de la comida es rápida de comer, le están de unos 30 minutos dos comer, se obtiene rápidamente, pero se vuelve un patrón bastante consistente y el empleador es básicamente lo que utiliza para brindarles almuerzo todos los días. Y el empleador puede tal vez tratar de considerar otras opciones o ofrecer opciones alimenticias. Los empleadores obviamente no van a priorizar en darles la ensalada más saludable posible si eso va a afectar el trabajo, pero sin embargo es algo que nosotros queremos ofrecer, ya que eso podría afectar a los empleados con diabetes. Otra cosa que quería resaltar acá en esta hoja de datos son algunos riesgos para personas, empleados que tienen diabetes o pueden estar en riesgo de De enfermarse de diámbitos es aquellos empleados que vengan por cuatro, cinco o seis meses y puede que tengan un plan de diabetes en México, pero cuando vienen acá a Estados Unidos, eso se interrumpe y los canales de comunicación con sus proveedores de salud se interrumpen y su acceso a la medicina no es algo que pueden tener ya. Entonces los empleadores tienen que tener esto en mente también, especialmente lo que estos tres puntos acá mencionan son las limitantes de horas de clínicas o perder horas de trabajo y demás. Más tanto para los empleadores y empleados, el objetivo principal es tratar de hacer tanto como se pueda dentro del tiempo permitido y ser eficiente, pero sabemos que ninguno de los dos de las dos partes va a querer priorizar un problema potencial de salud de poder tener diabetes a costas de perder horas de trabajo. ¿Por qué? Y para mí no tiene sentido, pero si el empleador puede tomar pequeños pasos hacia tratar de mitigar eso y ofrecer servicios básicos de información a los trabajadores, eso podría ser considerado como una inversión. Así que lo principal que NSPH ha visto en base de empleadores tratando de mitigar la diabetes, tomar primeros pasos, la primera cosa que quiero resaltar justo acá, la estoy mostrando acá, de hecho en azul, es invitar a los trabajadores de salud de la comunidad latina que vengan acá a las granjas y de sesiones de educación y hablen con ellos en persona y que tengan ese tiempo frente a frente, ¿no? Para poder también chequear a los trabajadores y hemos visto y eso es algo que voy a mencionar también con COVID y con todo en general. Hemos visto que es una práctica saludable de los empleadores, invitar a un profesional o médico, enfermera o alguien que tenga capacitación médica que venga como experto para comunicar y responder las preguntas de manera correcta y que sepa cuáles son los recursos. Eso es lo que vamos a recomendar. Ese es el primer gran paso que puede un empleador tomar y por lo general esto debería hacerse al principio de la temporada e invitar a ese profesional para que venga a la granja. Algo que el empleador puede hacer también si le estamos dando lugar para vivir a los empleadores como los que vienen bajo visas de trabajo aurícola es ofrecerles una dieta saludable o compartir material de cómo mantener una dieta saludable y tenerlo en el área común. Aquí están nuestros recursos de nuestros recursos recursos para diabetes y aquí hay varios volantes y cosas que cualquiera puede utilizar, no solo los empleadores relacionados con diabetes y cómo. Como y como también alimentarse de manera saludable, aquí hay más información y pueden ver que estos volantes están tanto en inglés como en español y habla pues de cómo mantener una dieta saludable y cosas fáciles que las personas pueden hacer para tratar de mitigar eso. Y sé que eso suena como en el empleador. Y sé que eso suena como en el que le está diciendo a los empleadores que tienen que ser los padres de familia de estos empleados, pero no, no es así. Así que es solo un pequeño primer paso para agregar información a mis adicionales. Voy a regresar a mis láminas nuevamente, pues acá el tema de diabetes que pueden hacer los empleadores, traer a un experto a la granja, usualmente al inicio de la temporada de cosecha. En esa fecha puede también darles a coordinar. Nosotros tenemos ya las relaciones establecidas con los centros de salud. Yo puedo ayudarles a organizar eso. También pueden pegar volantes y postres en áreas comunes o cocina y demás. Y bueno, hablemos ahora sobre COVID 19 y solamente quiero detenerme para agregar de que la audiencia sé que hay muchos educadores de salud y profesionales de educación salud en la audiencia. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre eso, por favor envíenme un mensaje en la cajita del chat o en la sección de preguntas y respuestas. O si alguien tiene alguna idea adicional, compártelo. Pero bueno, con COVID 19 sé que la mayoría de personas saben cuáles son los factores de riesgo de trabajadores agrícolas y cómo tiene un mayor riesgo COVID debido a la vivienda y los arreglos de transporte. Y no permiten no se permite el licenciamiento social, las barreras de lenguaje, de idioma y preocupaciones también sobre el estatus migratorio, que también trae más miedo a los trabajadores donde no quieren salir al público a tratar de obtener. Entonces, tal vez ayuda si es que les piden documentación, no? Pero también una de las barreras más grandes es la barrera del idioma y el alfabetismo. Si los empleados hablan un idioma aparte del español y tratando de obtener la información. Y tratando de obtener la información en ese idioma, a veces se vuelve un poco más complicado. ¿Qué pueden hacer los empleadores entonces para ayudar en este tema de COVID? En este momento en la pandemia, bueno, que ya se está volviendo endémico, no? Los trabajadores están volviendo a trabajar una temporada en la costa oeste, en el área de California. Creo que la temporada incluso ya empezó y que pueden hacer los empleadores en este momento para alentar o fomentar las vacunas de COVID 19. O las tercera dosis es transmitir o compartir mensajes clave con los empleados a través de esos postes correo electrónicos. Y nuevamente le vamos a mostrar los postes y demás material educativo que NSFH ha hecho. Y recuérdenle también hay que recordarle también a los empleados de que las vacunas de COVID 19 en Estados Unidos son gratuitas sin importar cuál es su estatus migratorio. No importa de qué país vengan. Y también, bueno, hay regulaciones que vienen con esto, ¿no? Asesoría legal sobre términos de cumplimiento legal porque hay un requerimiento legal del Departamento de Seguridad Nacional de que hay que vacunarse a cruzar la frontera, especialmente si son trabajadores que vienen con la visa H2A. Y bueno, es una buena práctica en este momento que el empleado simplemente le recuerda a los empleados de que si deben de tomarse a su tercera dosis, ponerse su tercera dosis y demás. Bueno, la información está disponible y hay recursos disponibles. Pero nuevamente lo mejor que un empleador puede hacer es traer a un experto del Departamento de Salud o Centro de Salud a que hable con los trabajadores para. Para proveer la información también a alguien que sea culturalmente apropiado. Si es la mayoría de los empleados son de México, sería bueno traer a alguien de ese país identifica también a socios con los departamentos de salud pública para que vengan al sitio a ofrecer estos talleres o clínicas. Este es un ejemplo de los volantes que NSFH ha hecho. Esto lo hemos compartido en muchos empleadores y lo comparten en diferentes áreas. Tenemos también disponibles en varios otros idiomas. Les voy a mostrar en su parte de la presentación breve, pero este es solo pues un ejemplo de que al igual que los volantes de diabetes es algo que pueden básicamente imprimir y pegar en un área común. Y si los trabajadores tienen o los empleados tienen algún una pregunta, pueden hacerla. Y por lo general, lo mejor es ponerlos al inicio de la temporada. Y bueno, cómo es que nosotros nos contactamos o establecemos una relación con Departamento de Salud para que vengan a ayudarnos con clínicas de educación? Obviamente a través de Google, pues podemos encontrar el departamento de salud local, pero quiero mostrarles también este otro enlace que NSFH ha encontrado, que es una base de datos centralizada de todos los departamentos de salud locales y de condado en Estados Unidos. Y ahora voy a mostrarles a dónde está esto y voy a compartir este enlace con todos. De hecho, voy a ir al directorio primero y de ahí mostrarles. Y veo la pregunta de Catherine acá sobre recursos en el estado de Washington. Y si le vamos a dar seguimiento a Catherine sobre los recursos que tenemos para Washington, para el estado de Washington. Y también así ustedes pueden encontrar cuáles son los recursos que están disponibles en su área. Aquí hay un mapa. Vamos a Washington, ya que Catherine es de Washington. Y luego vamos hacia abajo. Tarda un poquito en encargar, pero aquí tenemos todos los departamentos de salud en Washington y la información de contacto. Pueden verla así en esta forma de cuadrícula o en lista. Y nuevamente, pues aquí están los enlaces fáciles a los correos electrónicos, el sitio web, números de teléfono y va en orden alfabético. Esto es fácil de ver condado por condado. Otra cosa que quiero resaltar en este sitio web es que tienen la misma información, pero específico específicamente para recursos de COVID también. Pueden ir a la búsqueda y poner COVID directory en inglés, directorio de COVID y les dará información sobre las páginas y recursos de COVID específicamente en cada condado. Hay ciertas cuestiones relacionadas con con cómo operan estos sitios web. Puede que lo lleven a un sitio web local o regional. Creo que en Georgia tienen uno donde se unen todos los departamentos del condado. Pero esto es básicamente un archivo en PDF donde pueden buscar acá a todos los estados y ver cuáles son los recursos de COVID disponibles. Vamos a buscar Carolina del Norte. Vamos a la página 129 y nuevamente acá. Y bueno, acá verán los diferentes departamentos de salud en Carolina del Norte y enlaces a las páginas web relacionadas con COVID 19. Así los empleadores pueden utilizar esto para llegar directamente al sitio web a donde quieren operar la información y obtener información de COVID 19. Nuevamente, a nosotros nos gusta hacer esto pues con los empleadores porque si tienen alguna pregunta, pues pueden venir a nosotros y nosotros les ayudamos a navegar estos sitios. Esa es la herramienta Nacho para encontrar todos estos recursos y ahora hablando de centros de salud en SFH trabaja con una red bastante amplia de centros. Eso es lo que en SFH ha hecho, ha hecho desde que existe dar capacitación a centros sobre cómo llegar de mejor manera a trabajadores agrícolas o trabajadores agrícolas migrantes o de temporada. Así que muchas personas en este webinar son profesionales en seguridad y salud. Así que no necesita un recurso, no necesita un recordatorio sobre estos centros de salud. Pero bueno, esas son entidades privadas que tienen fondos del gobierno federal para brindar servicios de cuidado de salud abajo o a ningún costo, especialmente primario en áreas rurales. Muchas tienen unidades móviles donde pueden llegar a un sitio de granja o de vivienda y pueden hacer sesiones de diabetes, digamos, por ejemplo, o trabajo dental. Hemos visto muchos centros de este tipo que hacen unidades móviles donde dan chequeos dentales a personas que no han visto un dentista en bastante tiempo. También se llaman por lo general centros de salud del migrante o comunitarios y hay tres otros tipos de subconjuntos de poblaciones que sirven a estos centros porque reciben financiamiento para servir a esos segmentos específicos de la población. Unos para trabajadores agrícolas de temporada migrantes, centros de migrantes, hay otros que sirven a veteranos, otros a personas que están experimentando condiciones de indigencia, centros de inmigrantes, como les dije. Y bueno, cómo es que un empleador busca y encuentra su centro de migrantes en el área. Nuevamente voy a salir de mi lámina y voy a mostrarles estos sitios web. Uno de esos es. Ha sido desarrollado por el Centro de Servicios Humanos y de Salud. Y los, se los voy a mostrar acá a todos. Ok, so. I hope everybody can see this map. Y bueno, acá espero que todos puedan ver este mapa. Digamos que estamos buscando Tecla. Y estamos buscando cualquier centro de salud. Y aquí les les voy a mostrar todos los centros de salud, no solo de migrantes. Así que esperamos los resultados. Y si solo estamos recibiendo tres resultados en este momento o cuatro. Algo está mal y es porque necesitamos incrementar nuestro rango de mías. Texas es un estado muy grande. Vamos a 250 mías para esperar que cargue. Y ahora pueden ver todos los centros de salud en el estado de Texas. Pero nuevamente estos podrían ser centros de salud, pero no necesariamente sirven a trabajadores agrícolas migrantes o veteranos podrían ser. Uh, because it could be helpful. But now onto the map that. Y bueno, ahora vamos al mapa. Donde se muestra específicamente donde los centros de migrantes están. NSF. Es una maravilla con mapas y. Y cuestiones tecnológicas. Hicieron este mapa para mostrar específicamente donde están los centros de migrantes. Déjenme compartir este enlace acá con todos. Oh man, Stacy, I'm realizing I was sending the link to just the host panelists. Ok, I got that. Stacy, perdón. Estaba enviando el enlace solamente a los panelistas. Pero bueno, este lo he compartido con todos. Y nuevamente este es el sitio web de NSFH y este es un mapa de todos los centros de salud para migrantes. Si vamos a Washington, podemos ayudarle a Catherine para que vea cuáles son los centros de salud de migrantes que están en Washington State. Sí, puede uno simplemente hacer Zoom y así, pero a veces es un poco más difícil de manejarlo. Así que la mejor manera de utilizar mapas utilizando esta búsqueda en la esquina superior izquierda por estado. Vamos a Washington. Y luego podemos utilizar la característica de Zoom para alejarnos o acercarnos. En ocasiones hay redes de centros que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, centros de salud familiar. Todos estos son family health centers, pero están en diferentes ubicaciones. Y los empleadores pueden utilizar esto, estos mapas para encontrar el centro de salud que está más cercano a ellos. Y así tendrían que para encontrar la información de contacto a estos centros, uno tiene que abrir una nueva pestaña. Desafortunadamente no podemos accesarlo desde acá directamente, pero ya tenemos el nombre. Vamos a una pestaña nueva, digitamos el nombre y nos llevará al sitio web. Y luego desde ahí, pues pueden utilizar la pestaña de contacto para ubicarlos. Esos son los dos mapas de centro de salud que tenemos. Esperamos que los empleadores puedan utilizarlos también. Sabemos que la mayoría de personas con nuestra audiencia en este momento trabajan como profesionales o educadores en seguridad y salud. Y bueno, si no conocían estos mapas, espero que esto les ayude a proporcionar más información para sus empleadores y trabajadores con los que, con quienes ustedes trabajan. Esa es mi parte de la presentación y bueno, los dejo en este momento con Lisbeth Gall. Pero antes, solamente quiero preguntarles nuevamente una pregunta tipo encuesta. Voy a dejar de compartir mi lámina. Voy a dejar de compartir mi lámina. Para los empleadores que están en la línea, quiero saber cuáles son los idiomas que la mayoría de sus empleados o trabajadores hablan. Gracias. 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 Ana por ese enlace. Lo voy a buscar en este momento. Y sé que bueno, para esta encuesta solo hay unos cuantos empleadores en esta conferencia. Pero bueno, gracias a todos por su tiempo y los dejaré con Lisbeth ahora para su parte de la presentación y que habla sobre cómo utilizar los materiales en múltiples idiomas de NSFH. Gracias, Matt, por la excelente presentación y por todos los recursos que compartiste con nosotros. Gracias también por las preguntas que están ingresando. Y bueno, mientras yo comparto en pantalla con ustedes, quiero pedirle a Stacy nuevamente que comparta una pregunta más con ustedes y dice que fuentes de información ustedes utilizan cuando están tratando de encontrar recursos de educación para sus trabajadores. Gracias. Y bueno, así tenemos a la CDC, a la Organización Mundial de la Salud, a los departamentos de salud o sitios web de universidades, cualquier cosa que pueda encontrar en Google o medios sociales, otros o ningún. Gracias. 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 Vamos a hacer una presentación. Fui. Gracias. 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 Desecnico, trabajaradanía, trabajador, etc. It looks like most people have had a chance to respond, Alice, but would you like to see the results? Yes. Yes, please. Yes, thank you. Thank you, Stacy. Yes, let's see. Muy bien, veamos y primero dice la CDC o el Centro para el control de enfermedades, Universidad Mundial de la Salud, Departamentos de Salud, Universidades, es la mayoría de respuestas. Son algunas de las fuentes más confiables que tenemos de información y hay muchos, ¿no? Pero quisiera hablar con ustedes el día de hoy de algunos de los recursos que nosotros tenemos y obviamente compartir consideraciones básicas sobre cómo compartir recursos culturalmente apropiados. Así que gracias a todos por compartir sus respuestas y un comentario acá sobre los diferentes idiomas. También Janet compartió que algunos de los idiomas que los trabajadores con los que hablan son por mis creol y francés. Así que vamos a compartir más información con ustedes y gracias por participar. Y bueno, queremos hablar de por qué necesitamos nosotros encontrar información culturalmente relevante. Y esto es para comunicar apropiadamente la información relevante de manera efectiva, de manera que se pueda entender y con respeto a su cultura, raza y etnia. También sabemos que estas personas vienen de diferentes lugares y países y queremos mostrar compasión y entendimiento por estas personas con diversos antecedentes. Así que cómo hacemos esto? Bueno, antes que nada, es importante saber quién es nuestra audiencia para poder identificar los mejores medios de comunicación y también queremos utilizar los mejores recursos para que encajen por nuestra audiencia. Y debemos evaluar en el 2020 encontró y esto está en una de las hojas de datos que están en nuestro sitio web. Pero en términos generales, cuando nosotros hablamos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, sabemos que la mayoría de ellos son extranjeros, extranjeros, algo de México, Centroamérica e incluso otros países. La mayoría de ellos, sin embargo, se identifican como hispanos y alrededor del 68 por ciento de estos son hombres y 32 por ciento son mujeres en base a este estudio del 2020. Y la mayoría de estos se sienten más cómodos hablando en español. Menos de. Y no ver. Y puede que algunos de ellos incluso hablen otros idiomas indígenas y el español puede que sea hasta su segundo idioma. Y en promedio, los trabajadores agrícolas tienen una media de 38 años. Tenemos más información sobre los idiomas indígenas de la página web y por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son las generalidades de los trabajadores agrícolas. Pero cuando estamos trabajando en nuestro estado o en nuestra región. Especialmente si trabajamos con trabajadores agrícolas de temporada. Puede que la demografía de estos grupos cambie, pero es importante tener ese entendimiento cuando estamos tratando de encontrar material educativo. Para que sean más relevantes y culturalmente apropiados. Y esos son los tres aspectos que queremos entender. Cuál es su edad, su género, su idioma, su cultura, si pertenece a una etia en particular y su nivel de alfabetismo. Porque obviamente si no pueden leer bien o si vienen de otro país, puede que tengan un alto nivel de analfabetismo y eso afectará el tipo de material. Obviamente que vamos a proporcionar. Y si nosotros sabemos cuáles o cómo es que vamos a compartir esa información, tenemos que también pensar en cómo compartir esa información de mejor manera en persona, en medios sociales, en chats, mensajes de texto a través de radio. Y eso va a ayudarles a identificar cuáles son los diferentes recursos que van a necesitar. Si deberá ser algo por escrito a través de un volante pegado in situ o si tenemos un grupo de personas en medios sociales, entonces puede que necesitemos materiales multimedia. Muy bien y esas son pues consideraciones básicas, no en NSFH, pues nosotros producimos recursos en diferentes temas de salud y nosotros tenemos en nuestra página web también recursos de COVID, pero también tenemos un inventario nacional con todos los tipos de recursos relacionados con COVID y de los diferentes estados. Y lo que nosotros utilizamos cuando nosotros estamos tratando de identificar material que es relevante en esos temas, nosotros utilizamos esta evaluación y la voy a compartir. Voy a compartir el enlace acá con ustedes. Voy a compartir en el chat. Y pueden ver o encontrar estos recursos en en español y en inglés y este formulario de evaluación les da un poco más de de datos sobre qué es lo que hay que considerar cuando estamos buscando un material que va a hacer. Para hacer el mejor para nuestra audiencia, tenemos cuatro secciones principales acá y nuevamente está disponible en inglés y en español, así que básicamente lo que lo que nosotros tenemos acá en la primera sección es. Debido. Contenido general. Objetivos, y si es material actualizado, especialmente ahorita que estamos viendo que un COVID como los alineamientos cambian a diario casi y la información más actualizada, el estilo de redacción, construcción del texto. Pueden ver que el vocabulario que estamos utilizando es muy sencillo y está escrito o redactado para nivel de sexto grado o incluso menor, que es más o menos el límite que tenemos en cuestiones de alfabetismo. La organización, la apariencia del texto, si está enumerado tipo lista con ilustraciones y demás y obviamente pues la apropiación cultural y lingüística que esté apropiado para la audiencia meta, que no tenga imágenes que no sean apropiados para la cultura, que no representen grupos diversos. Y también reconoce las diferentes prácticas y creencias que las personas puedan tener en torno a las, a los temas de salud. Y luego aquí está el sitio web donde ustedes pueden encontrar recursos educativos relacionados con COVID. Voy a compartir nuevamente esto con ustedes para que ustedes mismos puedan navegarlo. Si así lo desean y acá pues pueden encontrar esta lista de evaluaciones en inglés como en español, así como la recolección de materiales que hemos producido en asocio con otras organizaciones. La mayoría de la mayoría de las que tenemos acá es en español, pero también otro está disponible en inglés y pueden ir a hacer algo. Y se vean cómo está organizado en base a temas, vacunas, videos que hemos producido. Tenemos testimoniales. Tenemos testimoniales. Tenemos. También algunos anuncios públicos de audio. Peseas. Que hemos trabajado en asocio con otras estaciones de radio. Así que tenemos una larga lista de materiales y lo mantenemos actualizado de manera regular. Luego tenemos materiales también en idiomas indígenas. Tenemos acá. En mixteco. Curepecha. Curepecha y otros. Tenemos. También idiomas de la región de Centroamérica. Hemos tratado de traducir estos idiomas y obviamente tenemos los eh. Tenemos también los archivos en audio. Y bueno, estos son recursos que pueden ustedes utilizar. Hay una pregunta y si vamos a compartir todos los enlaces, vamos a también compartir nuestras láminas para que no tengan que copiar todos estos enlaces, porque yo sé que les estamos dando mucha información el día de hoy, pero lo vamos a recopilar y compartir con ustedes. Esta era una pregunta que nos hacía Marilu y bueno, tenemos también otros recursos acá relacionados con otros temas de salud están acá por orden alfabético y hay muchos recursos que tenemos en la en el sitio web, como pudieron ver el día de hoy. Bueno, vaya compartido también conocer nuestra hoja de datos y hechos y otros temas que nosotros tenemos como el Centro de Recursos de Diabetes. Y bueno, hay muchas otras también fuentes de información, especialmente las que nosotros les mostramos, pero también si quieren encontrar más información relacionada con poblaciones especiales, pueden ir a nuestra página web en AgriSafe, AgriSafe también perdón y también otros sitios web que pueden utilizar y otras organizaciones enlistadas acá que también proporcionan recursos en idiomas indígenas. Y finalmente a un recurso maravilloso que el centro para el NSFH, Centro Nacional para Salud de Trabajadores de Agricultura se utiliza. Es uno específicamente para trabajadores de agricultura y sus familias se llama Call for Health, o Un llamado para la salud. Este programa brinda asistencia y diferentes servicios, recursos, referencias a servicios de interpretación y otros tipos de servicios a trabajador para trabajadores agrícolas. Como dijimos al inicio, a veces los trabajadores agrícolas necesitan hacerse una prueba y pueden llamar esta línea gratuita y recibir apoyo bilingüe para programar una cita para su vacunación o para su refuerzo de vacuna y organizar transporte. Acción y otros servicios relacionados con los cuidados de salud relacionados con COVID, digamos. Aquí están los números de teléfono. Acá se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp o teléfono. Estamos también en Facebook e Instagram y acá están los recursos específicamente para trabajadores agrícolas y sus familias. Ellos pueden ir acá y si no sabían sobre este programa, pues esto es un excelente recurso que nosotros tenemos disponible. Y también tenemos nuestra, nuestro boletín informativo y uno relacionado con recursos de COVID que nosotros compartimos cada dos semanas. Se pueden registrar para recibirlo. Vamos a compartir los enlaces con ustedes después de la presentación. Pero bueno, hay muchos recursos, como vieron, que esperamos encuentren de utilidad. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación y creo que nos quedan un par de minutos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Tienes una pregunta aquí de Catherine. ¿Qué áreas? ¿Están disponibles para estos recursos? Catherine hace la pregunta de, ¿para qué áreas están disponibles estos recursos? Si son para toda la nación o específicos ciertos estados. Estos recursos los tenemos disponibles en nuestra página web para, para, para todo el país, especialmente si se están refiriendo a una voz para una voz de ayuda o a Cofar Hub, está disponible en cualquier estado y. Nuestro personal puede ayudar a las personas sin importar a dónde se encuentren ubicados. Muchísimas gracias. Gracias, si tienen alguna otra pregunta adicional, pueden enviarla a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas o Q&A en la parte inferior de la pantalla o pueden escribirnos directamente, sin importar a dónde se encuentren. Se sienten más cómodos con la comunicación directa. También hablando de preguntas, hay una pregunta en cuesta que se me olvidó de hecho preguntar y definitivamente vamos a compartir nuestros sitios web, ¿no? Con todos. Vamos a hacer la otra pregunta sobre las distancias de las farmacias. Quiero saber cuán accesibles están las farmacias de los trabajadores o a cuánta distancia más o menos se encuentran de las farmacias más cercanas. Porque eso nos ayudará a saber que tan cerca a un empleador está de su farmacia. Para. Pues esto es un factor muy grande. Si digamos quisieran establecer una clínica para proporcionar estos refuerzos de vacunas. Si es menos de 20 minutos de distancia a la farmacia, pues pueden ir los grupos de trabajadores a la farmacia más cercana, ¿no? Pero si la distancia más grande está en un área más rural, es quizá mejor organizar una clínica de refuerzo de vacunas con un centro de salud. ¿Podemos ver los resultados? Ok, la mayoría de ustedes están a menos de 20 minutos de distancia por vehículo de una farmacia local. 32 por ciento están entre 20 y 60 minutos. Y creo que si hubieran mayores, mayor cantidad de empleadores en esta conferencia, creo que la mayoría hubiera contestado de 20 a 60 minutos. Pero probablemente muchos son trabajadores de salud y por eso es que la distancia es menor. Y ese es un factor muy grande, ¿no? Para los empleadores, si ellos quisieran ofrecerles la posibilidad de darse, de ponerse el refuerzo de la vacuna de COVID a los empleados. Y bueno, gracias a todos por su participación. Vamos a enviarles un correo electrónico de seguimiento. Y Ana hace un buen punto acá sobre los documentos que las personas van a tener que llenar cuando reciben la vacuna, porque a veces están en inglés y es confuso, ¿no? Y eso es algo que este programa Call for Health o Una Voz para la Salud hace es que, bueno, ayudamos con interpretación en tiempo real. Si los trabajadores no pueden entender algo, pueden llamar a esta línea y les traducimos en tiempo real. Si las personas están interesadas en nuestras tarjetitas o en la línea telefónica para compartir con los trabajadores que ustedes conozcan, pueden comunicarse con Lisbeth o conmigo y nosotros vamos a transmitirles la información. El equipo está atrás, pues, tratando de compartir esa información con ustedes. Así que pueden dejar su información ahí en el chat, su número de teléfono o demás. Gracias a los que están acá. Haciendo posible para responder todas sus preguntas. Si alguien más quiere continuar con la conversación, pueden comunicarse con nosotros. Si quieren hablar más del tema relacionado a Matt, pueden, puedo contactarlos con él. Gracias a todos por su participación. Gracias, Lisbeth y Matt por su presentación el día de hoy. Y déjenos saber si podemos ayudarles con alguna otra cuestión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.